A unos días de que comienza la cuaresma en la que se destacan las fiestas tradicionales y populares en el municipio, la ciudad de Taxco obtuvo este domingo una ocupación hotelera de 20.8% de acuerdo con el conteo de la Secretaría de Turismo Estatal. En la estadística, la dependencia estatal reportó que Taxco para este domingo, después del fin de semana largo, tuvo 20.8% de pernocta. La misma dependencia informó que Taxco el sábado pasado amaneció con 20.2% de ocupación hotelera y el viernes fue de 15.4%. Todas estas cifras aproximadas que reportó la Secretaría de Turismo Estatal son a unos días de la temporada de la cuaresma, en la que Taxco se viste de fiestas los viernes como son las tradiciones y actos populares de los famosos viernes de cuaresma que se realizan en algunas comunidades del municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz